Hola amigos y amigas de youtube mi nombre es Dayana espero estar teniendo un feliz y bendecido día les quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo para mi canal en youtube de mi canal Dayana Suculentas que también es su canal los quiero invitar con mucho cariño a que si no se han suscrito a mi canal consideren suscribirse subo vídeos de jardinería cada semana y si les gusta mi contenido dejen su lindo me gusta que sería de gran ayuda para mí y lo pueden compartir con cada uno de sus amigos a los que crean que les puede gustar mi contenido también los invito a que me sigan por instagram me encuentran como arroba dayanas suculentas y en mi página de facebook como dayanas suculentas y bueno en esta oportunidad les quería hacer un vídeo sobre esta linda suculenta orostachis boemerikeiko les cuento que esta suculenta es originaria de japón y soporta muy bien los climas fríos esta suculenta es de porte pequeño y forma rosetas que miden entre 2 y 5 centímetros de diámetro su periodo de crecimiento es en primavera verano y otoño cuando finaliza el otoño entra en periodo de reposo así que no debemos regarla tanto ya que ella no va a crecer en este periodo de reposo que entra amigos pues como ustedes saben yo soy de cali colombia y aunque aquí en mi país no se ven las estaciones tan marcadas como en otros lugares les cuento que el otoño empieza en el mes de septiembre y se extiende hasta el mes de diciembre como para que se den una idea cuando ellas reposan empiezan a secarse algunas hojitas de la base yo diría que empiezan a secarse bastantes hojitas de la base pero no debemos preocuparnos la planta no se está muriendo al contrario no debemos quitarle las hojitas secas ya que estas hojas secas le sirven a la planta para protegerse del frío y cuando comienza la primavera pues ella se va a recuperar de nuevo para estar bien hermosa como siempre hablemos sobre la ubicación esta suculenta es recomendable tenerla a pleno sol o en su defecto a semisombra ya que es una suculenta que si no la tenemos expuesta al sol va a perder ese tono azulado que la caracteriza tan bonito y se va a estirar con mucha facilidad aquí yo les pongo un ejemplo estas dos suculentas es la misma especie no son variedades diferentes las dos son orostachis boimericaico solo que esta podemos ver que su roseta es mucho más redondita como mucho más compacta y esta podemos verla que es mucho más alargada al principio yo creía que eran dos variedades diferentes pero no resulta que esta suculenta pues la tengo expuesta a más horas de sol que esta entonces por eso está creciendo mucho más compacta entonces pues ya la si la posibilidad ustedes la tienen de que esta linda suculenta tenga bastantes horas de sol directo ella va a crecer mucho más hermosa y yo les recomiendo que la tengan al sol de todo el día si es posible si en su jardín dale espacio para que la tengan al sol de todo el día ya que se va a poner mucho más hermosa y va a sacar mucho más hijuelos del siguiente punto que les quiero hablar es de la matera les cuento que esta suculenta la debemos sembrar en una matera ancha ya que ella tira sus hijuelos con una vara bastante larga y se extienden hasta lo hacia lo ancho como podemos ver aquí así es que ella saca los hijuelos entonces con una matera amplia los hijuelos que ella tire y toquen la tierra van a reproducirse bastante fácil como podemos ver aquí todos estos hijitos ella los ha botado y al tener contacto con la tierra o con el sustrato ellos van muy fácilmente del siguiente punto que les quiero hablar es del sustrato está como otras cualquier otra suculenta necesita un sustrato bastante aireado y que drene con facilidad ya que como cualquier otra suculenta ella no tolera los encharcamientos entonces yo les recomiendo que el sustrato que ustedes le preparen sea bastante aireado yo como consigo que mi sustrato sea aireado yo Dayana en mi experiencia pues yo le he hecho bastante cascarilla de arroz y para los que se preguntan cómo tengo sembrada yo esta suculenta pues les cuento que en el sustrato que siempre utilizo tierra de jardín cascarilla de arroz sustrato de coco y como fertilizante le pongo humus de lombriz que me parece excelente fertilizante el siguiente punto que les quiero tocar es el riego y la floración porque pongo estos dos puntos juntos ya les voy a explicar por qué les cuento que esta suculenta se debe de regar cada 10 días el riego debe ser espaciado pues como un ejemplo les pongo cada 10 días pues porque el riego puede variar desde el país desde el que ustedes me vean si es un país que es cálido o si es un lugar que es húmedo entonces y también pues les quiero comentar que entre más reguemos a esta linda suculenta la vamos a incentivar a que florezca y esto no es bueno ya que es una planta monocárpica Dayana que significa una planta monocárpica significa que cuando florece se muere esta suculenta puede florecer cuando su roseta está grande o cuando aún es pequeña como podemos ver en este caso esta es la suculenta madre la cual tiró todos estos hijitos y miren esta en la floración esta suculenta pues ya está grande y me floreció y aquí podemos ver que esta chiquita del centro también va a sacar su floración entonces como les digo la suculenta puede florecer su roseta cuando esté grande o cuando aún es pequeña y les cuento que no sirve de nada cortar su floración ya que ella una vez comienza este proceso ya nadie la va a parar ella va a florecer sí o sí entonces pues les recomiendo que no la corten miren por aquí un ejemplo yo la corte para que ustedes vieran y de todo modo sacó esta vara floral y aquí si pueden ver vienen muchas más entonces pues ya que ya disfrutemos su proceso de floración ya nadie la va a parar entonces pues es mejor disfrutarlo porque ya no hay vuelta atrás les cuento que su floración aparece mayormente hacia finales del verano y a principios del otoño hablemos de la reproducción esta suculenta se reproduce muy fácilmente por hijuelos como podemos ver aquí ya que es bastante prolífica y muy generosa con sus hijitos entonces es mucho más fácil la técnica de reproducción por corte de esquejes o por corte de hijuelos o sencillamente pues la podemos dejar allí en su materia original ella va a tirar los hijuelos van a tener contacto con el sustrato y van a enraizar muy pero muy fácilmente esta suculenta también se reproduce por semilla que saca la vara floral pero pues no en todos los casos va a sacar estas semillas así que mi más fácil técnica de reproducción es y siempre va a ser que la dejen allí que luego corten los hijuelos y los y los dejen allí en contacto con la tierra o sencillamente dejen que la planta los tire así y ellos al tener contacto con el sustrato ellos van a enraizar sí o sí esa va a ser mi pues mi consejo para ustedes para que ustedes la puedan reproducir con mucha facilidad también les aconsejo que siempre tengan la planta en varias macetas si quieren conservarla con ustedes ya que esta suculenta como les digo es monocárpica y no sabemos si la roseta va a florecer cuando esté grande o si va a florecer cuando esté pequeña por lo menos en el ejemplo que les di esta se va a morir por acá hay otra que también está floreciendo también se va a morir esta pues nunca sabemos que fue que roseta va a florecer entonces pueden que florezcan todas estas al mismo tiempo eso ya depende pues de la planta de su periodo de naturaleza de su periodo de floración o también pues depende como les digo de que muchas veces las incentivamos al regarlas en exceso las incentivamos a sacar su vara floral entonces siempre recomiendo que la tengamos en macetas diferentes por lo menos yo aquí a esta y le saqué estas que vemos aquí porque vi que ya varias están floreciendo y pues no quiero perder toda la planta entonces siempre les recomiendo que saquemos unita y la dejemos por allí si queremos en cualquier otra materia con otra planta suculenta para que así tengamos como el plan b como el plan de escape y tengamos una planta asegurada para así evitar que pronto cuando florezca si florecen todas de una se nos pierda la planta y nos vayamos a quedar sin esta linda suculenta y bueno amigos y amigas por aquí los dejo con estas lindas orostachis eso sería todo por el vídeo de hoy espero haya sido de su agrado y les haya servido mi información es con mucho cariño los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y a que me sigan por mis páginas por mis redes sociales y bueno amigos y amigas espero sigan teniendo un lindo día con esto ya me despido y hasta un próximo vídeo